¡Hola! En este video les voy a hablar de un delineador líquido Yo usé el de resino, dos pesitos Color intenso, humecta Bueno, no había visto eso de humecta Bueno, al final les voy a mostrar la aplicación Lo que sí puedo decir de este delineador es que sí dura bastante el color Sí es intenso Y bueno, eso de humecta yo no lo había visto No sé, este delineador se lo di a otra persona Bueno, no exactamente este, no recuerdo cuál Pero me comentaba que le había gustado mucho porque el pincel Ay, eso trabó Ah, el pincel es delgadito Lo que te permite hacer un delineado delgado Bueno, ay, mi pulso de... No me quedó, pero... A ver, te permite hacer un delineado delgado Ahí está Obvio si a ti no te... Tiene hablar tanto en la mano Del grosor que tú quieras Y eso, la verdad es que a mí también me gustó Como ya les había dicho también Siento que dura bastante Y ahorita lo van a ver al final de... Del video en la aplicación Otra cosa Pues sí seca Relativamente rápido Pero eso de que humecta Yo le comentaba a esta persona Que sí Bueno, le pregunté que si ella no tenía esa misma asignación Porque hace unos días salí deprisa a hacer unas entregas Y... Se me hizo demasiado tarde Así que me tuve que arreglar en el... En el transporte Y bueno, con el movimiento Además de que ya vieron que mi pulso no es tan bueno Entonces me quedó de un ojo El delineado más grueso Y del otro Pues digámoslo, más o menos me quedó, ¿no? Bueno, ya para este... No quise Intentar arreglarlo Porque ya saben que pasa eso De que estás arreglándolo y te queda... Lo haces más grueso Y bueno, ya no te queda Así que decidí dejarlo así No... Bueno, yo no sentí que se veiese tanto Porque por lo regular mi cabello me tapa el ojo En el que sí me había quedado bien Entonces no había problema con eso Entonces sudé Y yo sentía como que se me pegaba el ojo De verdad que tenía que, no sé Como que despegármelo Y ya cuando llegué a casa Me di cuenta que se transfirió un poco el producto Pero yo creo que solo pasa en esto Porque como les digo La persona a la que le di otro Otro delineado No recuerdo cuál fue Pero me dijo que a ella no le ha pasado eso Que le gustó muchísimo Porque seca muy bien Este... El color es intenso Que porque dura Y sí, dura bastante Solo tengo este problemilla, digamos Con el aceite de resino También yo le comentaba Que mis párpados son... Pues son grasos Como grasita Incluso se me hacen como pliegues Si no me pongo sombras Se me hacen pliegues Y se me va acumulando el maquillaje O cualquier producto que tenga Por eso suelo usar sombras en polvo Y no este... En crema O por ejemplo Los que les hablé hace poquito El... El lápiz Que son sombras humectadas Digámoslo Entonces yo no suelo usar eso Porque se me hace feo en el ojo Y... Bueno Este sería el único Contra que tenía Que tendría con este delineador Pero es el de resino Que a mí me hace eso Cuando el delineado me sale grueso Ahorita lo tengo de nuevo delgado Y no siento... Bueno, no tengo esa sensación También a lo que yo le echaba la culpa Digamos es al sudor A que iba corriendo Como les dije Se me hizo tarde Entonces prácticamente salí corriendo Y en el metro Puse a subir Bajar escaleras Tenía que transportar Luego el metro se tardó un poquito Entonces correr otra vez Y... Sí mi amor Se llama tu bebé Entonces sí Sí sudé un poco Y yo también le echaba Este... La culpa a eso Al sudor Pero tal vez Hicea Los ingredientes De este delineador Pero vean No se corre Una vez que ya te secó No se corre Al final de la aplicación Van a ver como que está un poquito Negrito la parte de abajo Pero no sé Por qué se me hace así A mí Pero no Yo no sentí que se corriera Me duró bastante tiempo Y por ejemplo Aquí en la mano No siento esa sensación Como de pegamento Entonces solo fue esa ocasión Que con el sudor Me quedó como pegajoso Y sí de verdad Que sentía que se me pegaba el ojo En general se me hace un producto Muy, muy, muy bueno Cuesta 21 pesos Es el catálogo IM Ya no les mencioné Estos... Bueno, yo manejo el catálogo Que... Que maneja uno... Este... Productos Porque estos... Bueno, por ejemplo Estos bodys No los encuentras en los supermercados Este delineador Sí lo llegas a encontrar Incluso hace poco Leí una... Un comentario Que les costó 21 pesos Y otra chica Mencionó que En la bodeguita Las bodeguitas Le había costado 14 pesos Yo fui a una bodeguita A ver Y de verdad que sí No tienen... Bueno, en la que yo fui No tienen todos los productos Tenían 2, 3 productos Exagerando, de verdad Tenían este Como pueden ver Aquí está a 13 y a 15 con blister En la bodeguita Tenían 2, 3 rimel Y los tenían a 10 pesos Con blister Cosa que Ni siquiera a mí me sale A ese precio Pero obvio Esa es una cadena grande No solo es la bodeguita Es el Walmart Me parece que también Ahora es el Soriana No sé Las otras bodegas ahorrera Entonces obvio Que a ellos les hacen Un descuento muchísimo mayor Y tienen la oportunidad De dar precios Digamos mejores Más económicos Y en las bodeguitas Sí pueden encontrar Los productos A menor costo No siempre hay Por ejemplo Sí mi amor Por ejemplo En la bodeguita A la que yo voy No sé si Recuerdan Hace mucho Les hablé De unos Barnices De la marca Equay Me parece Equay Equal Equay Bueno no recuerdo exactamente La marca Pero les hablé Que costaban 10 pesos Y eran buenísimos He ido En otras ocasiones Y no Solo hay los tonos Que ya tengo No hay gran variedad Pero en el Walmart Me parece que ahí Sí hay más variedad Igual de cualquier producto Que encuentres En la bodeguita Obvio Ahí vas a tener más variedad Pero Sí les recomiendo Que se vayan A echar una vuelta O que vayan a ver A las bodeguitas Tal vez se encuentren Este producto A un precio menor Incluso otros De aquí de la línea Y bueno Esto es todo Por mi parte Si ustedes quieren Vender IM Les invito A que entren Al Facebook Oficial IM Natural Y ahí manden Un mensajito Ahí les van A decir Cómo se afilian No hay No te cobran Afiliación Nada más Te cobran Los catálogos Me parece Que cuestan 20 pesos Los catálogos ¿Qué más? El pedido mínimo Es de 400 pesos Te hacen Bueno Por lo menos Un pedido mínimo De 400 pesos Al mes El envío Pues depende De De Lo que Tú compres En pedidos mayores A 700 700 u 800 El envío Es totalmente gratis Yo este Como Aquí en la Ciudad de México Es súper 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 fácil Encontrarlo También los venden En el centro Entonces como que Es un poquito difícil Para mí Manejar este catálogo Pero Por lo regular A mí me cobran 80 80 83 El envío Y bueno Esto es todo Por este Producto Del catálogo IM Que si me gustó Tiene las 3 veces Bueno Bonito Y barato Tiene las 3 veces 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.